Hola Gamers, esto es RetroJunk, hoy vamos a ver un aparato sumamente legendario Este si entra entre esos aparatos que todo coleccionista debe intentar conseguir Aunque cada vez es mas dificil y es un aparato muy caro Este es de la manufactura de Konami y nos lo entregaría en 1991 En Japón salió en 1990 pero a América llegaría hasta el 91 Este es uno de los implementos mas vistosos y de los que mas se le antojan a la gente Y me refiero al famoso Laser Scope de Konami Y es este muchacho que tenemos aquí Ven que hermosura de... ufff... realmente... que hermosura de dispositivo ¿no? Este se trata de una diadema que utilizaremos a modo de audífonos La cual tiene un disparador que se activa por la voz ¿no? Este pues ahora si que en varias partes vamos a decir como esta conformado En la parte frontal tiene un disparador de luz Lo cual es como si fuera la pistola Zapper del Nintendo Lo tiene aquí, es un led de captura realmente Y tiene un micrófono el cual pues realmente le invirtieron en él Es un micrófono potente y para la época más Estas son las cosas que encarecieron de hecho este sistema Tiene una diadema telescópica la cual pues puede tomar una forma mayor Dependiendo de tu edad por si tu papá quería jugar Cuenta con los dos auriculares L y R Los cuales pues son los audífonos prácticamente Los podemos ver aquí Tiene de un lado el micrófono y del otro lado tenemos el controlador de volumen Con el cual pues iremos subiendo o bajando el volumen Este es un aparato, lo voy a usar para que lo vean Es realmente especial ¿Y por qué me refiero a que es especial? Porque en muchos juegos podemos utilizarlo solamente diciendo el comando fire Y este dispararía y no falla Ese es parte tal vez del problema que tenga Que si jugamos con esta cosa pues ahora si que nunca fallamos Y el micrófono es tan bueno que casi cualquier palabra que digas La toma como fire Inclusive puede estarte gritando tu mamá que vayas por las tortillas Y esta cosa lo toma como si fuera un disparo En Japón llevaría otro nombre Este se llamaría Gonsai Y es realmente lo mismo Solamente que digamos que para el Famicom funcionó un poco peor Ya que tenía unos retrasos Cosa que se arregló con el NES Y no tuvimos tanto problema Este gadget realmente se fabricó para un juego en específico Para el legendario Laser Invasion Pero se podía usar en cualquiera de los juegos En los que se pudiera usar una pistola o un scope Juegos como Dog Hunt O como White Gun Man O Hogan's Halley O todos estos juegos realmente funcionan con esta cosa Así que está padre Y tiene una segunda cosa divertida Que es que pues ahora si que si queremos vernos muy fashion O muy imbéciles Puedes retirar el visor de luz Puedes retirarlo Y puedes ir por la calle con unos audífonos Muy originales junto con tu Walkman Para verte realmente ochentero e imbécil Pues esto fue el Laser Scope Un gran aparato No se si lo mencioné pero Su nombre de gadget Es el K9046 Y pues realmente es un aparato ridículo Tengan cuidado Mi perro lo mordió de Ahora si que de Estas gomas que tiene Para que no te lastime la cabeza Que eso hay que decir que Es una innovación Muchos de los gadgets lastiman Este realmente no lastima gracias a estas gomas Pero ten cuidado Porque es lo primero que se echa a perder Si lo tienes en un lugar con humedad Y pues tiene también Estas Ahora si que antiimpactos para las orejas Que a pesar de que se ven ridículos Son muy buenos Son fabricados por Sony Y son los mismos que traen los Walkman Toda la información que hay sobre esta chatarra Los veo en el próximo video Adios Hola chicos Ya venidos Reto Game M Si os gusta este video No olvides la maldita de arriba Y suscribiros O hechos a mi oa Y suscribiros Sacarme Para ver nuevos videos Todos los días ¡Suscríbete al canal!